¡Suscríbete al canal! La misión en directo de la NBA, de la mano de Doska Sports, Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano, les amenizaremos la velada. Los Raptors de Toronto se enfrentan a los Nets de Brooklyn. Y ahora vemos los quintetos iniciales de ambos equipos. ¿Qué opináis de estos Nets? Solo porque los dos equipos no estén en lo más alto de la clasificación, no significa que no vayamos a ver una batalla encarnizada a Anthony. El partido de hoy va a estar muy disfrutado, no tengo ninguna duda. Además los dos necesitan la victoria como el comer, así que el partido va a ser muy intenso. Ambos equipos van a poner mucha energía y corazón para ganar este encuentro. Brooklyn jugará tras el salto inicial. El balón le llega a Claxton. Vuelve a intentarlo. ¡Japonazo de Embiid! Vuelve a levantarse. ¡Falla Claxton! Hay que aplaudir la defensa. Estuvo a la altura al impedir que anotara la bandeja. ¡Doncic! ¡Pero lo recuperan! ¡Burns! La canasta es buena. Empieza con uno de uno. No puedes dejar escapar esos rebotes. Sí, estos despistes a la hora de cerrar los rebotes siempre cuestan caros. La falta es de Sky. ¡Es su primera falta! Ha tardado poco en hacer falta. Los árbitros están muy encima. ¿Qué me decís del tapón que acabamos de presenciar? ¡Qué gran trabajo defensivo! Este tipo de jugadas al principio del partido pueden marcar la pauta para lo que queda. Irving en el exterior. ¡Mira por encima de Van Lee! ¡Buen tiro de Irving! Han necesitado tres errores para conseguir la primera canasta. ¡Doronto con el balón! Van Lee en el exterior. Otra vez Doncic. Aquí tenemos a Aske. Defendido por Durant. ¡En bien! Vale la canasta y le han hecho falta en el tiro. Así que irá a la línea de personal. Oportunidad de jugada de tres puntos. ¡Es la primera vez que acude a la línea esta noche! La temporada pasada tuvo éxito en la línea el 81% de las veces. No desperdició muchas oportunidades. Sí, en ese aspecto del juego la línea de tiros libres no les dio ninguna preocupación. Estamos en el primer cuarto y ya se ha jugado poco más de un minuto. El balón le llega a Simonsi. ¡Doncic roba ese balón! ¡Burns! ¡No se anda con contemplaciones! Irving con la bola. Tiene de anotar 12 puntos en su último partido. Y en el primer cuarto poco más de minuto y medio. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá dos tiros libres. No hay que dejar que te anoten fácil en la zona. No van a dejar que nadie lo haga. Se lo tienen que ganar. Va a lanzar sus primeros tiros libres de la noche. ¡Buenas acción de Kyrie Irving! ¡Buenas acción de Kyrie Irving! Anota a los dos, Irving. La juega Doncic. Anotó 17 puntos en su último partido. El balón le llega a Envid. El tiro es bueno. Ha empezado perfecto con dos de dos en tiros de campo. Es muy difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. Aquí tenemos a Simons. Y aquí está Irving. Curry encima del poste alto. Seis en el reloj. Al centro. Durant. Y convierte la bandeja a tablero. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. Ya han transcurrido poco más de dos minutos y medio del primer cuarto. Lanza desde la derecha del poste alto. Y convierte el tiro. Marcador desfavorable para Brooklyn. Y de tiempo ha muerto Brooklyn. Realme quien ha muerto el tercero. Laثima que tiene un primer tramo. Lo que es que es que está pasando, la finalización de la Cielo. Y de tiempo ha muerto Acosta. El torno tiene una situación muy buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. Gracias. Ya han pasado tres minutos del primer cuarto. Simmons en la banda. Irving. Tira por encima de Van Vliet. Otra vez Brooklyn. Brooklyn. Aquí tenemos a Askins. Tapón de Durán. Carrey por la derecha. Posición exterior para Simmons. Otra vez Carrey. Seis segundos de posesión. Posición exterior para Simmons. Lanza desde más de seis metros. Rebota en el lado izquierdo del aro y entra. Esa asistencia vale dinero. Toronto manda en el marcador. Intenta inaugurar su cuenta particular. Los colegiados dicen que ha sido vos. Es su primera falta del partido. Todavía no ha pasado mucho tiempo y ya están a punto de ceder el bonus. Brooklyn con el balón. Menuda exhibición en ataque. Desde luego muy agresivos y ambiciosos. Han pasado el ataque y hace la peleta la gana. Ya lleva dos faltas. Tiene que estar listo para que no le piten la tercera. Pascal Siakam. Robo de Siakam. Pase hacia arriba. Pase de Embi. Aquí está Erving. Con seis puntos. Blackstone. La saca para Carrey. Posición exterior para Simons. Por encima de Siakam. Sin suerte para Simons. Donchich tiene el balón. El balón le llega a Siakam. Ganasta. La asistencia de Donchich. Los diez últimos puntos los han encajado en la pintura. A estas alturas ya deberían saber qué hacer. Deberían estar haciéndolo ya. Le están facilitando la tarea a su rival. Y la fabulosa finalización ofrecida por... La agresividad con la que ha penetrado este garo es un golpe en la mesa en un partido así de disputado. Carrington el balón. Aún no ha anotado. Quedan cinco segundos de posesión. Ha tardado en lanzar su primer tiro. Entra al tocar la parte frontal del aro. En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves por el perímetro la diferencia de altura no es tan importante. Aquí tenemos a Bambi. El balón le llega a Embiid. No está fino. Y ahora le toca jugar a Brooklyn. La juega Durant. Claxton. Laponazo de Embiid. Está sufriendo con su tiro en este cuarto. Le cuesta notar. Siakam. Remata el contraataque. Diez de sus doce últimos puntos vienen de asistencia. El resultado de que están moviendo muy bien el balón. Están muy mal en ataque y tienen que reaccionar. Necesitan una canasta para cobrar impulso. Piden tiempo muerto los Nets. Una pausa importante para que los entrenadores ajusten las estrategias del equipo. Y los jugadores podrán refrescarse y recuperar energías tomando Gatorade para seguir rindiendo al máximo a pesar de que pasen los minutos. No pasa ni en el fruto. Nos vemos en el próximo 2. No pasa ni en el próximo 2. El 4. El 4 6. El 4. El 5. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por cinco! ¡Graczo! Primera vez que acude a la línea de personal en este partido Desde luego no es el más idóneo para lanzar demasiados tiros libres Sus cifras de la temporada pasada fueron de las peores de la liga Y su porcentaje de tiros libres de la temporada pasada cambió el planteamiento de las defensas No le concedían canastas fáciles y hacían que se ganara los puntos desde la personal No logra el primero Y tampoco consigue que entre el segundo se va con las manos vacías Y aún sigue sin anotar, es como si apenas quisiera estar jugando Y un sillón exterior para Donchi Mamblet, defendido por Irving El tiro de Mamblet es bueno Sus tiros están entrando en este primer cuarto Sí, están muy bien en ataque y si siguen así será difícil ganarlos El balón le llega a Harris Otra vez Irving Aquí tenemos a Sumner Le defiende Donchich La saca para Irving Cuatro en el reloj No anota el triple El defensor no estaba dispuesto a concederle ni un centímetro para tirar Excelente defensor Posición exterior para Donchich Aparece en el marcador con esa canasta Una de dos en este partido Las cosas les están saliendo desde los primeros momentos Esta ventaja la deben a su acierto en la zona El balón le llega a Warren Irving Y aquí está Harris No ha inaugurado aún su cuenta particular Es muy duro en la zona Casi ha sido demasiado fácil Es que si le dejas operar tan cerca del aro estás perdido Posición exterior para Donchich Desde cinco metros A tablero y entra Me temo que la defensa está siendo muy blandita Deben jugar con más intensidad Al menos deben hacer algo para que sus regales no anoten con tanta comodidad Warren con el balón El tapón es de Siakam Anthony veo que comienza en el partido con una ligera ventaja en el aspecto reboteador Hay que seguir así Y al final es cuando se apreciarán claramente los réditos Aquí tenemos a Claxton Irving Hierra el tiro Y ahora los Raptors salen a la carga Donchich Siakam Se apoya en el tablero Aquí tenemos a Sumner Terminó su último partido con ocho puntos Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados Aninobi por la derecha Tira deprisa y falla Seguro que se lamenta por haber fallado eso El balón le llega a Claxton Gran mate a una mano Aninobi con el balón Y los árbitros pitan falta en el tiro Vale la canasta e irá a la línea No podían haber comenzado mejor en ataque Si, se han dado prisa en conseguir una ventaja Están anotando con confianza Tiene su primera oportunidad desde la línea esta noche Su porcentaje en la línea la temporada pasada alcanzó el 75% Aquí tenemos a Sumner Warren en el exterior Tiro fallado Es el turno De Toronto Posición exterior para Porter ¡Bamble! Anota la canasta Su segunda de dos intentos Se ve que a este chico le gusta jugar Se aprecia en la forma que tiene de prepararse en su ética de trabajo Es como interactúa con sus compañeros y con los rivales Y cuando sale a jugar Se concentra en jugar al baloncesto Aquí tenemos a Sumner A la banda derecha Posición exterior para Zomas Y entra Desde ahí es desde donde les interesa atacar la canasta Aquí tenemos a Van Bley Lleva cinco puntos Después de solo un cuarto de juego El marcador muestra una gran diferencia Juegan los Raptors Van trece puntos arriba Enseguida volvemos a conectar Desde el Barclays Center ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver que nos acompañen En el segundo cuarto de este partido de baloncesto No está siendo muy reñido Pero queda mucho tiempo Y este es el partido que querían los Raptors Parece que no quieren realizar tiros exteriores Sí, están realizando una gran labor en el poste bajo Y están anotando con facilidad desde dentro ¡Doronto con el balón! El balón le llega a Embiid Por encima de Duran La mete para abajo Zomas Suelta el triple Aquí tenemos a Asker Aún está buscando sus primeros puntos del partido Embiid Usa el tablero para anotar la bandeja Hoy está bastante atinado Ha tirado bien en este partido Aquí tenemos a Sumner Defendido por Van Vliet Segundo cuarto del partido Y ya llevamos un minuto Embiid Y canasta Bueno, gracias a la asistencia de Van Vliet Excelente visión de juego Vio y pasó a su compañero desmarcado Ese ha sido el 2K Drive Merecía la pena Volver a verlo Van muy por delante Y no dejan de jugar bien Mantienen la agresividad Y se atacan la pintura ¡Consigue anotar! La asistencia vale la mitad de esa canasta Tienen la posibilidad de ampliar su ventaja Y debería aprovechar la hora que pueden Al final nunca sabes lo que va a pasar La frustración que siente este jugador es patente Está fallando muchas ocasiones Demasiadas Gary en el exterior El balón le llega a Simons Aquí tenemos a Askins Anotó 21 puntos en su último partido ¡Consigue la canasta! Dos minutos de juego de este segundo cuarto ¡Consigue la canasta! ¡Consigue la canasta! Gary en el exterior Y pitan la falta Le han tocado en el salto Y tendrá dos tiros libres Es la primera vez que acude a la línea de personal esta noche Sef Kareem Stepping the line Stepping the line Stepping the line With two shots Shoot two Ganas con la canasta de Kareem Ganasta de Kareem Ganasta de Kareem ¡Carrie anota a los dos! Aquí tenemos a Doncic. ¡Askens! ¡Ahí está! Es su segundo acierto en este partido. Ha fallado cinco. Así se ataca el aro. Llevan cinco tiros seguidos desde la pintura. Hacen lo que se les antoja en la zona. Así que deberían seguir atacando el aro. Piden tiempo muerto los Nets. Sin duda Joel Embiid está exhibiendo su talento hoy. Ha estado atacando el aro con fiereza. Tienen que encontrar una manera de sacarlo de la zona. La zona de los que se les antoje. Hacen lo que se les antoje. Un poco más. Un poco más. ¡Cuáles sonidos! ¡Gracias! Segundo cuarto, superamos la marca de los dos minutos y medio. Tomás opera por la izquierda. ¡En cesta! Tomás. Será balón para Toronto. Aquí tenemos a Aske. Y entra el giro. Ha mantenido la calma después de acabar el primer cuarto sin anotar. Ahora parece que recupera su juego. Irving con la bola. Lleva ya seis puntos. Tres minutos de acción hasta el momento en el segundo cuarto. Y otro rebote más. Es un apartado en el que han dominado cómodamente. La verdad es que no sorprende que vaya ganando el equipo que ha reboteado más. La juega Irving. El balón le llega a Carrey. Y el segundo cuarto comenzó hace tres minutos y medio. Aquí está Durant. Cubierto por Embiid. Canasta de Durant. Buena canasta, pero no entiendo por qué se ha complicado tanto la vida con ese tiro. Coronto al mando. Aquí tenemos a Aske. Llevan nueve puntos en el partido. ¡En cesta! Deben defender mejor en la zona. Están encajando demasiados puntos. La máxima prioridad defensiva siempre es mantener a tu rival alejado de la pintura. Aquí está Tomás. Suspensión desde la personal. ¡Clavo la suspensión! Este jugador es letal desde la media distancia. El balón le llega a Aske. Canasta. La asistencia ha sido de Burns. Les están destrozando por dentro. La defensa está demostrando ser muy débil por ahí. Ya van tres canastas seguidas en la zona. Tomás. Y Brooklyn. Está siendo un partido muy desigual. Hay que felicitarles por la ventaja que han conseguido, desde luego. El balón le llega a Aske. Convierte en canasta su dúo décimo tiro. Ha anotado siete de esos lanzamientos. Están que se salen en la zona. Llevan cuatro canastas seguidas. Están siendo muy agresivos. Y la defensa está siendo demasiado pasiva para mi gusto. Aquí está Irving. Lleva ya seis puntos. Y consigue encestar. Un pase muy bonito justo donde debía. Y aquí está Van Vliet. El balón le llega a Embiid. Van a dar validez a la canasta y a mandarle a la línea. Podría ser una jugada de tres puntos. Es la segunda vez que acude a la línea en el partido. Joel Embiid. One time from the line. 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 El balón le llega a Simons Gastón ¡Mal lanzamiento! Habría sido un bonito look Se lo vamos a aplaudir de todas maneras, por la intención La hunde con autoridad Así deberían acabar todos los contraataques Sin duda, Jorge, hay que hacer todo lo posible por acabar en canasta Y aquí está Harris La juega Durant Irving en la banda Posición exterior para Simons Tapón de Embiid Han conseguido recuperarlo Saca para Harris Tira de tres Para el triple Si le dejas tanto espacio va a notar todos los viajes Aquí tenemos a Donchich Al interior Balón robado por Claxton Salen con mucha rapidez Irving Da un paso atrás y clava la suspensión Cuando se le mete en la cabeza hacer un movimiento así No hay defensor que pueda pararlo El balón le llega a Donchich Enving Tira Toronto otra vez La clave es que están siendo mucho más eficaces en ataque Después de todo se trata de meter canastas Y eso es precisamente lo que han hecho Posición exterior para Harris Simons Y aquí está Irving Y aquí está Irving Defendido por Bungley A la zona Claxton Una asistencia excelente Le entregó el balón en el sitio perfecto Tiempo muerto en la cancha Los Raptors quieren hacer alguna salida ¡Listos! ¡Nos! ¡Listos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Toronto al mando! ¡Donsic! ¡Y anota! Siguen apostando por el juego interior, Jorge. Están muy agresivos. Tienes razón. Tienen una gran ventaja con los puntos en la zona La defensa necesita hacer ajustes para defender bien la pintura Warren le defiende Porter Simons en la banda Toronto captura el rebote Y este rebote supone el más 5 en esta categoría Están siendo contundentes en ese apartado Solo es un aspecto de este partido pero no debemos pasarlo por alto Anthony Las demás cosas son más fáciles cuando dominas los rebotes Warren en la banda Irving Lanza la bomba Van Vliet en defensa Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas Adentro Y el gran pase facilita un mate monstruoso Empezará a jugar Brooklyn El balón le llega a Harris Corren en la banda Otro tiro La canasta es de Blackstone Gran esfuerzo bajo el tablero que obtuvo su recompensa ¡Qué determinación! Aquí está Van Vliet Defendido por Irving Siakam por la izquierda No logra encestar Es el turno de Brooklyn Irving A la zona Irving Defendido por Van Vliet Por la derecha Irving Esta noche lleva 2 de 2 desde la personal Y enchufa el primero ¡Mete los dos tiros libres! ¡Han anotado todos los tiros libres! Es fundamental hacerlo cuando vas perdiendo Aquí está Van Vliet Defendido por Irving Otra vez Van Vliet Siakam La desvió Y la recupera Anunove Ha entrado Lleva un contundente 5 de 6 En este partido La diferencia de rebotes entre ambos equipos Es bastante contundente Se han puesto el traje de faena bajo los tableros Y han sacado provecho con todos esos rebotes de más Harris con el balón No convierte la bandeja Será balón para Toronto Cuatro segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido La canasta El de Dodgers Parece que será la última jugada Sí, está dejando pasar el tiempo Irving en el exterior Samner Ha lanzado a tiempo Pero no ha querido entrar Y se acabó la primera mitad De un partido bastante desequilibrado Los Raptors por delante en el marcador Están siendo implacables Y volveremos inmediatamente después del descanso para el tercer cuarto Hasta ahora ¡Vámonos! 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 Y tras una primera mitad con el dominador claro, veremos si las fuerzas se igualan en la segunda. Joel Embiid ha estado sensacional. Ha sido un verdadero cerrojo en lo que llevamos de partido. Ha taponado un montón de tiros. Menuda manera de poner tapones. Es como si tuviera brazos extensibles. Doncic tiene el balón. La mete para abajo Durán. Y los colegiados dicen que ha sido Embiid. ¡Es su primera falta! Su tiro fue repetido por ese pedazo de tapón. Y eso es justo lo que necesita un equipo que va por detrás. Energía defensiva. El balón le llega a Erving. Durán. Adentro. Aquí tenemos a Claxton. Cinco segundos de posesión. Exterior para Simón. Da en la parte frontal del aro y no entra. A la zona. A la zona. Segunda oportunidad. Se levanta y la deja en el aro. Ese rebote ofensivo permitió la canasta. Lucha por los rebotes con mucha intensidad. Aquí está Erving. Le toca defender a Anunobi. Exterior para Durán. Sí, todo el crédito para la jugada de Erving. ¿Pero en qué estaban pensando? Le han dejado solo. Es que no saben lo buen tirador que es. El balón le llega a Asken. Y responden de inmediato con otro triple. Y parece que quieren convertir el partido en un concurso de triples. Si tú nos metes uno, nosotros te metemos otro a ti. Simóns progresa. Posición exterior para Durán. Irving en el exterior. Anota de tres puntos. Ya ha hecho mucho para ayudar a su equipo, pero si quieren remontar parece que va a tener que hacer más de lo habitual. Aquí tenemos a Asken. Defendido por Durán. Y vale la canasta. Si su plan era atacar la zona, les ha salido bien. Parece que todos sus puntos proceden de la pintura. Ahora no les recuerdo muchas canastas desde más de cuatro metros. Aquí está Erving. Con trece. Rozó el balón. Roba la bola Joel Embiid. Kyrie Irving les quita el balón. Falla el tiro. Buen trabajo defensivo de Embiid. Corren al contraataque. La canasta es de Barnes. Bueno, parece que su plan es evidente. Salir rápido en las transiciones. Y de momento les está funcionando bien. Han conseguido muchos puntos al contraataque. Kyrie le defiende Donchich. Kyrie en la banda. Otra vez Simons. Tira por encima de Barnes. Y la canasta es de Simons. El tiempo sigue pasando. Ya van tres minutos de la segunda parte. Posición exterior para Barnes. Asken. Y machaca después de recibir el pase en carrera. Hoy no han tenido que pedirle que haga demasiado, pero está haciendo todo lo que necesita el equipo. El balón le llega a Durant. De tres. Embiid captura el rechace. A punto de cumplirse los tres minutos y medio de este tercer cuarto. La canasta es de Asken. Está siendo dominante en este cuarto. No son capaces de pararlo. Y Brooklyn tiene la posesión. Y de tiempo ha muerto Brooklyn. El balón le llega alingo. En el marco de pelea. Mi Bandera. El balón le llega a Mirafolm. Y un marco de peleas. Eres. Y o. Y en el marco. Seguido. Es decir. Tear un marco de peleas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gran ventaja con los rebotes y en el partido. Este equipo se encuentra muy cómodo. Están jugando a placer y la diferencia de rebotes es abismal. Da la impresión de que son más altos y mucho más fuertes. ¡La metió! Parece que en estas últimas jugadas siempre que encajan una canasta es dentro de la zona. Anthony va siendo hora de que cierren filas en defensa y les obliguen a tirar desde lejos. ¡Durán! ¡Sí! ¡Todo el crédito para la jugada de Edith Irving! La asistencia ha sido perfecta. Al interior. Y será canasta de Envy. Este equipo necesita reforzar su presencia interior. Están dejando muchos espacios en la zona. Y lo están pagando. Ya han encajado cinco canastas seguidas en la pintura. Aquí está Thomas. Con 10 puntos. ¡Simon! El tapón es de Envy. Pero rescatan el balón. El balón le llega a Durán. Vuelve a fallar Durán. Aquí tenemos a Askins. Lleva ya 28 puntos. ¡Y entra! Ahora mismo no hay quien pare su ataque. Llevan 10 puntos seguidos desde la zona. Y yo en su lugar seguiría atacando la defensa. Alcinos hasta que hagan algo al respecto. Aquí está Irving. Con 13. ¡Ha metido la mano! La juega Donchich. ¡Askins! ¡Entra y anota la bandeja a tablero! Menudo cuarto. Será mejor que se aprovechen de él tanto como puedan. Aquí está Irving. Es objeto de una defensa intensa. Tira por encima de Envy. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrán de dos tiros libres. Tres veces ha acudido a la línea en este partido. ¡Askins! No entra el tiro libre. ¡Askins! Convierte el segundo desde la línea. Y aquí está Donchich. Con 8 puntos. Al centro. ¡Ban! ¡No se anda con contemplaciones! Están dominando de cabo a rabo. Están siendo muy completos. Lo que les permite seguir sumando puntos. El balón es para los Nets. El balón le llega a Harris. Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de dos tiros libres. Son sus primeros tiros libres del partido. y el primero desde la línea entra los Nets van a hacer un cambio convierte por partida doble desde la personal aquí está Barnes con 8 puntos Envid defendido por Durant buena canasta de Envid otra canasta que se suma a su ventaja están siendo mejores en todos los aspectos del juego desplegar un rendimiento semejante en el pabellón rival lo hace todavía más impresionante Durant gran acción defensiva de Envid han marcado la diferencia bajo los tableros Anthony la diferencia en los rebotes y en el marcador es muy patente y entra mientras el árbitro pita la falta vale y dispondrá de un tiro libre será de TJ Warren primera vez que acude a la línea de personal esta noche si repasamos la temporada pasada tiraba desde la personal con un 73% de acierto convierte el tiro libre Barnes aquí tenemos a Sumner Warren el balón le llega a Harris se eleva y la deja en el aro ha rematado bien la jugada y es el turno de los Raptors Donchich entra para anotar su quinta canasta de la noche lleva 5 de 8 me temo que no es lo que querían Anthony les están dando una paliza en la zona fíjate en la defensa interior no les están complicando nada la vida a los anotadores en la pintura aquí está Thomas con 10 el balón le llega a Durant por encima de Embiid el tiro va algo largo pero acaba entrando Toronto con el balón Donchich tiene el balón con 10 Embiid defendido por Durant el rebote es para los Nets y van a hacer dos tiros libres le han tocado durante el lanzamiento será de Luka Donchich es su primera oportunidad en la línea esta noche en cesta así que anota ambos Toronto con el balón la juega Donchich posición exterior para Porter dentro así es como se aprovechan los fallos defensivos llegando hasta el aro el balón es para los Nets Warren en la banda Robote Burns por encima de Warren no lo consigue Burns esta vez han tenido suerte no pueden dejar tantos huecos en la defensa Warren en el exterior el balón le llega a Thomas tira por encima de Burns mal tiro de Thomas a la zona la canasta es de Burns donde vio el hueco puso el balón aquí tenemos a Sumner Warren en el exterior ha vuelto a fallar Brooklyn y aquí está Van Vliet posición exterior para Porter vale la canasta le han hecho falta y podría conseguir jugada de tres después de una primera mitad muy pobre parece haber despertado es su segundo intento desde la línea esta noche Scottie Burns con un shot no consigue anotar Burns no consigue anotar Burns que te roben un rebote en un tiro libre en tu canasta sienta fatal a un entrenador les están dando una buena no pueden seguir así deben hacer algún cambio es la primera vez que va a la línea es la primera vez que va a la línea Edmund Sumner y el primero entra esto es lo que necesitan hacer en la segunda parte para salir victoriosos no basta con eso pero cuando anotas presionas al rival para que intensifique más la defensa el segundo tiro libre no entra será balón para Toronto Siakam con el balón con ocho Anunobi defendido por Durant y el tiro entra otra posesión en la que se ha enlucido moviendo el balón hasta conseguir un buen tiro ha sido una constante hasta el momento funcionan bien en conjunto y el número de asistencias da fe de ello ¡En cesta! Bamblitt progresa fin del tercer cuarto tienen una gran ventaja el partido parece decidido juegan los Raptors tienen el partido en el bolsillo enseguida volvemos a conectar desde el Barclays Center ¡Suscríbete al canal! Último cuarto y parece que este partido ya se nos ha ido de las manos Jugada de Brooklyn El balón le llega a Shaq Mills a la zona El balón sale de la pista pero los Nets conservan la posesión Consiguen cortar el pase con esa buena defensa una fracción de segundo más rápido y ya estarían corriendo hacia la canasta rival ¡Sumner! En cesta desde seis metros El entrenador ha propuesto una buena jugada de saque La juega Van Vliet El balón le llega a Porter Aquí está Trent ¡Rebote de Shaq! Gran acción defensiva en la zona Se encontró con un muro insuperable es un gran defensor Mills desde la línea de tres puntos ¡Y el triple entra! Su porcentaje con los tiros de tres es magnífico en esta segunda parte Si mantienen esta racha puede ser decisivo en la remontada Cuesta mucho defender una racha semejante Estos triples les están dando mucha confianza Los Nets tienen el balón El balón le llega a Shaq Aquí tenemos a Sumner Buen trabajo defensivo de Anunobi Aquí está Bird Tiene al defensor en la cara Anunobi falla Último cuarto en juego hemos alcanzado el minuto y medio O'Neal entra hasta el fondo Tenemos que ver el estupendo móvil OneDrive una vez más Van muy por detrás pero no bajan los brazos y siguen dándolo todo por remontar Aquí tenemos a Van Vliet El balón le llega a Anunobi Se levanta otra vez y anota la bandeja Han anotado 10 de sus últimos 12 puntos en la zona Jorge Está claro que están siendo agresivos Anthony pero la defensa ha desaparecido Hay que ofrecer más resistencia Aquí está O'Neal Saca para Morris Lanza un triple Rebotea y anota gracias a su colocación A punto de llegar a los dos minutos y medio del último cuarto Anunobi por la derecha Dispara Birch Anota apoyándose en el tablero Aquí tenemos a Sumner El balón le llega a Mills Adentro Machaca con potencia Es demasiado bajo para ser pivot pero lo compensa con una gran capacidad de salto Ahora juegan los Raptors Los dos equipos van a hacer cambios Y ya estamos en el minuto 3 del último cuarto El balón le llega a Charles A la banda izquierda Zoma No apierta desde fuera Don Chicho opera por la izquierda Buen tiro de Birch Está logrando encontrar a hombres desmarcados en casi todas las jugadas Eso parece Jorge Hoy está dirigiendo a lo grande Posición exterior para Zomas Morris con la bola Defendido por Young Solo 5 para tirar Los Nets fallan una vez más Posición exterior para Don Chich Ese tiro se convierte en su sexta canasta en juego Su estadística personal marca 6 de 9 Posición exterior para Morris El balón le llega a Zomas Aquí tenemos a Sharp Le defiende Birch Segunda opción Vale la canasta y le hacen falta Serán 3 puntos y convierte el tiro libre Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene Tien power At the line shooting for Brooklyn Devon Sharp At the line one shot Ahora juegan los Raptors El balón le llega a Don Chich También entra Lleva 7 canastas 7 de 10 en tiros de campo Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro Posición exterior para Morris Otra vez Mills Balón desviado Y aquí está Donchich El balón le llega a Chubwa Finaliza con fuerza a dos manos Luka Donchich Ahora juegan los Nets Posición exterior para Zomas Morris Se tira mucho tiempo en la pintura y le pitan 3 segundos At the line shooting para Brooklyn Paddy Mills y le pitan y le pitan una Desde la parte alta de la zona No consigue anotar Es el turno de Toronto Donchich con el balón Le toca defender a Zomas Keefe Morris First personal foul First team foul Shooting for Toronto Luka Donchich Shooting two Shooting two El primero acaba dentro El segundo no entra así que solo consigue uno de dos Empezará a jugar Brooklyn Posición exterior para Zomas Aquí tenemos a Sharp Le defiende Donchich No se contentó con defender el tiro También capturó el rebote Donchich No se anda con contemplaciones Y aquí tenemos a Brooklyn No lo controla nadie Achuba con el balón cubierto por Mills Y aún encesta la bandeja a tablero Bonita asistencia y finalizó a la perfección Y es el turno de los Nets El balón le llega a Sharp y la revienta Donchich con el balón No logra el objetivo Mills con la bola Y anota la bandeja a tablero Hay que aprovechar ese tipo de tiros La juega Donchich Achuba Anota gran segundo esfuerzo Y es el turno de los Nets Posición exterior para Zomas Otra vez Mills Se juega un triple La suerte le abandonó Al interior Trent Tremendo mate a una mano Gran pase interior al poste bajo Aquí tenemos a Mills El balón le llega a Sharp Saca a la derecha Zomas La mete desde su casa Se palpa la frustración de la defensa Parecen a punto de rendirse Jorge Si tu rival se abre tanto y anota un triple tras otro no hay muchas cosas que puedas hacer para impedirlo Chicos hoy dependen de este jugador que por cierto no está desperdiciando sus ocasiones Tal como está Jorge el equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda Aquí está Mills Precious Achua First personal foul Team second At the line shooting for Brooklyn Patty Mills stepping the line with two shots El primer tiro libre entra No entra el segundo tiro libre No pueden permitirse esos fallos con los tiros libres Sixto necesitan todos los puntos Porter con el balón cubierto por Mills Donchich es de tres El rebote es para los nets Creo que se precipitó con la mecánica para lanzar antes de que llegara el defensor Donchich con el balón Adentro Y aún Y aún no se anda con contemplaciones Bueno no encaja en el molde típico de Alapivot al menos en cuanto a altura pero lo compensa con su gran capacidad atlética Posición exterior para Zomas Lo atropa Chugua Y Toronto tiene la posesión Donchich tiene el balón Tiro a tablero No entra La ha rozado El balón ha salido Los nets conservan la posesión Ambos equipos van a hacer cambios La juega Mills El balón le llega a Harris Otra vez Mills Desviado Segunda opción en este ataque El tren en el exterior Y aún opera por la izquierda Por encima de Morris Controla el rebote y convierte la canasta Anthony Este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar En un calendario tan largo con rivales tan complicados siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco Posición exterior para Harris Morris Saca para Morris desde lejos La mete para abajo y aún Y Toronto se lleva el partido por una diferencia sustancial El duelo estaba decidido mucho antes de su final La región esperaba que sucediera cualquier cosa para ilusionarse Pero no fue el caso Sí, ha sido una victoria inapelable Hicieron que pareciera sencillo Estuvieron muy finos en las dos canastas Gracias por haber estado con nosotros en la retransmisión de la NBA Aquí en 2K Sports En nombre de Jorge Quiroga de Anthony Daimiel y del resto del equipo Yo, Sixto Miguel Serrano Les doy las gracias por acompañarnos Hasta otra